Para opinar Aquí lo más destacado de las columnas de este miércoles, 20 de febrero, para opinar Raimundo Riva Palacio inestrictamente personal, López Obrador abrió sutilmente una vena de lucha contra la corrupción en la Policía Federal Hasta ahora no ha sido claro, pese a que en diversas ocasiones ha deslizado la punta de lo que conoce No puede seguir en el campo de las ambigüedades, acusaciones incompletas o las simulaciones ¿Qué sucedió con los recursos para la seguridad pública durante el gobierno de Peña Nieto? Es un túnel que necesita luz Raúl Rodríguez, en gran angular, AMLO podría sufrir la primera derrota política de su gobierno Y la oposición, diluida, pero con la suma de su representación, alzarse con una sonada victoria El tema es la Guardia Nacional ¿Será imposible llegar a un consenso en el que ambas partes se dan para construir un instrumento que ayude real y efectivamente a devolverle al país Condiciones de seguridad y frenar la violencia que nos destruye, más allá de las luchas de poder y de los intereses partidistas? Javier Risco, en la notadura ¿Cuál es el interés de Andrés en volver invisible el trabajo que por años han hecho cientos de organizaciones que se han dedicado no solo a ser un contrapeso del poder, sino que han contribuido en el desarrollo de las políticas públicas progresistas? A lo mejor solo es que tenemos un gobernante que no se enteró de la lucha social que también forma parte de la historia del México que tanto nos presumió conocer Manuel Jauregui opina en reforma Ya está instalado el nuevo Consejo de Inversiones Voluntad de impulsar el bienestar del país por parte del sector empresarial hay en abundancia Falta ver y atestiguar si nuestro gobierno federal tendrá la capacidad de escucharlos y construir con ellos un mejor México El que todos anhelamos, por cierto, muy, pero muy apartado en distancia opuesta a lo que es hoy Venezuela Salvador García Soto, en Serpientes y Escaleras, puede entenderse que es, hasta cierto punto normal en cualquier arranque de gobierno, la lentitud del flujo del presupuesto Esta administración ofreció que haría las cosas diferentes y con los ahorros y ganancias, producto de la austeridad del gobierno y el combate a la corrupción Habría dinero disponible para que al menos los programas sociales emblemáticos empezaran a fluir y a caminar con celeridad ¡Gracias!